Bueno, buenas tardes amigos, la de Rilla Comunicacional Francisco de Miranda de Guarena está aquí en una concentración en Betárez y en el sector El Carne. A nuestro lado, bueno, vamos a tomar testimonio de personas que se han oído en su nombre de medidas. Mentirado, mentirado. Ok, ¿de qué zona es usted? La zona de Oceférez Rivas y de la sala de batalla social Vida Socialista. Ok, cuéntenos qué le motiva a usted votar este 26 de septiembre por el Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto en apoyo al presidente. Bueno, con la continuidad de las misiones, misión Robinson, misión Rivas, misión Guelbancara, lo que es la misión Milagro, la misión, vamos todos y todos a la escuela con los niños con discapacidad. Ok, ahora estamos viendo aquí que estamos en todo el frente de la alcaldía de Sucre. ¿Este es una patada para este alcalde de Ocarice? Claro, eso lo vamos a barrer ahora el 26 de septiembre. La comunidad está clara de que vamos el 26 rumbo a la asamblea con nuestros candidatos Estos Navarro y Amorín. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos viendo gente que está en apoyo. No volverán. ¿Qué le dicen a Ocarice aquí en Petare? No volverán. No volverán. Rumbo al revocatorio. Después de las elecciones, Amorín va hacia afuera con el revocatorio. Las misiones que continúen. Ocarice. Las misiones que continúen. ¡Dale con los pies! ¡Dale con los pies! ¡Dale que no les hago! ¡Dale que no les hago! ¡Dale que no les hago! ¡Dale! ¡Dale que no les hago! ¡Dale! ¡Una uña, mi gente! ¡Una uña! 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 ¡Una uña